Un hombre de nacionalidad hondureña y de apariencia indigente fue atacado con un arma de fuego en la intersección de la avenida Juan de la Barrera con la calle Pedrera, en la colonia Las Juntas de Claquepaque. La agresión ocurrió al filo de las dos y media de la madrugada de este domingo. Fueron testigos de los hechos, los encargados de comunicarse con autoridades y paramédicos. En palabras de lesionado, simplemente sintió el impacto de bala en la espalda y después de eso cayó al suelo. Para su suerte, en pocos minutos arribaron socorristas de Cruz Verde, quienes se encargaron de estabilizarlo y tras una valoración lo llevaron hasta la sala de urgencias de la Cruz Verde Marcos Montero en estado regular de salud. La escena de los hechos fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Claquepaque porque localizaron un casquillo percutido y una ojiva de bala de aparente calibre 40. Hasta el corte de la redacción de esta nota, se sabe que el masculino sigue luchando por su vida al interior del nosocomio. Los uniformados se comunicaron con agentes investigadores para la dirección de las primeras indagatorias. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna.